Dos elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas fueron detenidos por el delito de abuso de autoridad. La mañana de este viernes le dispararon a dos trabajadoras del Poder Judicial Federal cuando transitaban en este vehículo negro al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Ellas participaban en una actividad informativa del Poder Judicial en contra de las nuevas reformas constitucionales. Los oficiales les hicieron el alto al pensar que eran delincuentes. Se trataba de una caravana de entrega de comida, víveres y trípticos informativos a los familiares de personas internadas en el Hospital Civil Gómez Maza de esta ciudad, en la que participaban únicamente mujeres funcionarias del Poder Judicial de la Federación, de quienes refiere a la policía que las confundieron y ninguna fue detenida. Fue una persecución por varios metros hasta llegar a la comandancia de la Policía Municipal. Se les cerraron, se asustan, arrancan y en ese momento sale desprendido la camioneta y ya después les dispara y ellos lo único que hacen es ven a un módulo de policía, intentan llegar al módulo de policía incluso con la llanta y para pedir auxilio. Esto originó protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial quienes marcharon por la capital chiapaneca pidiendo mayor seguridad, pues sospechan que pudo tratarse de un acto de intimidación. Sí, porque hemos estado aquí luchando con todos los compañeros, con toda la República y pues es muy, como que hay mucha coincidencia. Esperamos de todo corazón que no sea así, porque si de verdad es un acto de intimidación sería muy grave. Las mujeres agredidas se encuentran fuera de peligro, sufrieron crisis nerviosa tras el suceso. Mientras tanto, la Fiscalía señala que investiga el caso y a pesar de las detenciones no revelaron la identidad de sus elementos acusados.